Dos vértices de un rombo son 8, 0 y 0, 8 negativo. Se nos pide que dibujemos este rombo. Recuerde que un rombo es un cuadrilátero, donde los lados opuestos son paralelos, y los cuatro lados tienen la misma longitud. Entonces este sería un ejemplo de un rombo. Nuevamente, los cuatro lados tienen la misma longitud y los lados opuestos son paralelos. Comencemos trazando estos dos puntos en el plano de coordenadas, donde la primera coordenada siempre será la coordenada X, y la segunda coordenada será la coordenada Y. De nuevo en el plano de coordenadas, donde el eje horizontal es el eje X, el eje vertical es el eje Y. Así que primero grafiquemos el punto 8, 0. Ahora comenzando en el origen, debido a que la coordenada X es 8, nos moveríamos 8 unidades hacia la derecha. Observe como el eje se escala en 2. Entonces 2, 4, 6, 8, y debido a que la coordenada Y es 0, no nos movemos hacia arriba o hacia abajo. El punto 8, 0 está aquí en el eje X. Luego estamos en el punto 0, negativo 8. Entonces, comenzando en el origen, debido a que la coordenada X es 0, no nos movemos hacia la izquierda o hacia la derecha. Y luego, debido a que la coordenada Y es 8 negativa, nos movemos hacia abajo 8 unidades a 8 negativas en el eje Y. Entonces negativo 2, negativo 4, negativo 6, negativo 8, lo que significa que este es un lado de nuestro rombo. Hay una propiedad adicional de un rombo que queremos discutir para ayudarnos a esbozar este rombo. Las diagonales de un rombo se forman conectando los vértices opuestos. Así que aquí hay una diagonal, y aquí está el otro. Y estas diagonales tienen una propiedad especial. Son bisectrices perpendiculares. Lo que significa que se cruzan entre sí en ángulo recto aquí. Y también se bisecan entre sí, lo que significa este pequeño segmento tiene la misma longitud que este segmento. Y este segmento tiene la misma longitud que este segmento. Conocer esta propiedad nos ayudará a esbozar nuestro rombo. Porque bajamos 8 unidades desde el origen para encontrar este vértice del rombo. Si volvemos al origen y subimos 8 unidades, podemos encontrar otro vértice del rombo. Entonces, si subimos 8 unidades, estaríamos aquí. Y luego para encontrar este vértice, fuimos a la derecha 8 unidades desde el origen. Entonces, si nos movemos a la izquierda 8 unidades desde el origen, podemos encontrar otro vértice del rombo, que estaría aquí. Ahora sigamos y esbocemos nuestro rombo. Observe como los cuatro lados tienen la misma longitud y los lados opuestos son paralelos, por lo que este sería nuestro rombo. Y nuevamente, la propiedad que utilizamos fue que las diagonales son bisectrices perpendiculares. Entonces, si dibujáramos las diagonales, esta sería una diagonal, y esta sería la otra. Y observe como son bisectrices perpendiculares se cruzan entre sí en ángulo recto aquí. Este segmento tiene la misma longitud que este segmento, y este segmento tiene la misma longitud que este segmento. Espero que hayas encontrado esto útil.